señores pues aquí andamos en una detectada más nunca grabó nunca alcanzó a grabar cuando salen las moneditas ahorita ya saqué otras y no las alcancé a grabar pero qué creen miren nomás miren nomás parece doña josefa y otra de no sé qué voy a esperar a mi compañero pedro torresillas que por aquí anda y al zurdo compañeros detectoristas que aquí andan a que las vean nada más y le voy a ponerle pausa bueno voy a mostrarles un poquito de dónde andamos damos en medio de la nada ahorita mi compañero pedro torresillas ya sacó platita ya saqué otra josefita el compañero zurdo le le tocó le regalé un tono y le tocó un monograma toda vamos a ver vamos a ver esta es la josefa del del cincuenta y qué del cincuenta y uno y esta es esta es una pirámide acá hay otra acá hay otra josefa la pirámide del cuarenta y tres bueno ya salieron tres señores vamos a ver si hay alguna otra monedita bueno pues pronto ya van tres no sé qué será pero es un aro no sé qué será pero es un aro bueno pues esto salió y sin escarbar ahorita les mostramos lo demás ahorita les mostramos lo demás un aro